Iglesia Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a este espacio donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor así que les pido que dispongan su corazón, que no se entretenga con otra cosa, que solamente esté aquí enfocado en la palabra que el Señor trae porque la trae es Él, así que abra su mente, su entendimiento, sus oídos y que hoy sea Él hablando a todos nosotros así que vamos a ver este video de introducción y ya comenzamos con la palabra Vamos a leer la Biblia en el libro de primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 12 que dice Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa Antes no tenían identidad como pueblo y quiero que resaltes esa palabra, antes no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de Dios, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue a el mundo Padre hoy damos gracias Señor Jesucristo por esta palabra, por este mensaje que Tú traes a todos nosotros Señor Hoy nos sentimos tan amados y tan privilegiados de poder escuchar una vez más Tus palabras, Tus deseos, Tu amor Señor Hoy Padre damos gracias porque contigo tenemos todo Señor, porque nos sentimos absolutamente amados Gracias por este mensaje, hoy te pido que no sean mis palabras sino que sean las tuyas Que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y hoy podamos sentir que Tú estás con nosotros Doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno el mensaje del día de hoy es algo muy especial y es un mensaje especial para todos aquellos que quieren seguir la voluntad de Dios Que quieren seguir los caminos del Señor, por eso es tan valioso lo que hoy Dios trae a través de mi boca para tu vida Por eso te pido que prestes atención, este mensaje se llama Una Nueva Identidad Y cuando leíamos el pasaje de Pedro capítulo 2, veíamos que en el versículo 10 resalta mucho esta palabra que es Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios Y yo quiero decirte que si tú estás viviendo conforme al camino del Señor, tú ya tienes una identidad en Él Ahora voy a leer este pensamiento para que pienses realmente en qué significa todo esto Dice cada uno de nosotros tiene un nombre y un apellido, incluso hasta un apodo o un sobrenombre Esto es una forma de identidad Nos conocemos a través de nuestros nombres, sabemos quién es cada quien por su nombre o incluso por su apodo Yo me llamo Viviana, pero a mí me dicen Vivi Por ejemplo, mi esposo se llama Carlos y le dicen Cheo O tengo muchos compañeros que también tienen algunos sobrenombres, pero todos tenemos un nombre y un apellido Y eso de alguna forma ya genera en nosotros una identidad Ya somos identificados por los demás de alguna u otra forma Pero entonces acá dice quien acepta Y esta palabra es súper importante Quien acepta la voluntad de Dios tiene una nueva identidad Si tú lees detenidamente este pasaje primera de Pedro 2 Te darás cuenta que le habla a aquellos que quieren adoptar esta nueva identidad Quieren seguir este camino De hecho habla de que somos extranjeros, terrenales, como temporales O sea, estamos aquí por una temporada Pero realmente nuestro lugar va a ser el cielo si aceptamos a nuestro Señor Va a ser allí con Él, en sus moradas en las que Él nos está preparando Y vemos alrededor de la Biblia, de la historia, de muchos personajes Cómo Dios les cambia su identidad Ya no es esta persona, sino que incluso a través de su nombre textual Hace unos cambios para que su identidad sea mucho mayor Y eso me enseña algo muy importante Y es que Dios no se va a conformar con lo poco Sino que si tú sigues el camino del Señor Él te dará algo mucho mayor O sea que yo en el reino de los cielos no solamente soy Viviana Peña Sino que allí Dios me va a dar algo mayor Incluso me lo sigue dando porque me pone en una posición mucho mayor Porque en su corazón está eso Y yo quiero aceptar eso Y yo quiero que hoy tú lo aceptes Así que vamos a ver como primer punto Ejemplos de nombres que Dios da Vemos alrededor de la historia algunos nombres que Dios cambia Porque tenía un propósito específico con esa persona Tal vez tenían un nombre hermoso Y tenía un significado lindo Otros no Pero Dios a través de otro nombre No solamente confirma un nombre nuevo Sino que confirma un propósito completo Así que vamos a ver el primer ejemplo Que es de Abraham a Abraham Y esto es algo precioso Porque si vemos el significado de estos nombres Abraham, solamente Abraham Significa padre enaltecido Es un buen significado O sea no tenía un significado digamos que menor Padre enaltecido era wow Tiene un nombre bello Algo que resalta Pero cuando Dios decide cambiar el nombre de Abraham Por Abraham Vemos que Abraham significa padre de multitudes Y cuando analizamos esto Nos damos cuenta que nos direcciona automáticamente A un propósito Dios no solamente se iba a conformar Con que él fuera un padre enaltecido Alguien importante Sino que adicional Lo pone como un padre de multitudes Y es allí en la simiente de Abraham Donde nace todo el pueblo de Israel Así que el propósito que Dios da A través de la identidad nueva Es algo maravilloso Mire lo que dice Génesis Capítulo 17 Versículos 3 al 6 Al oír eso Abraham cayó rostro en tierra Después Dios le dijo Este es mi pacto contigo Te haré el padre de una multitud de naciones Además cambiaré tu nombre Ya no será Abraham Sino que te llamarás Abraham Porque serás el padre de muchas naciones O sea Dios le estaba dando algo no menor Le estaba dando algo demasiado grande Que incluso yo creo que en este momento Cuando Abraham recibe esto Tal vez él no se imaginaba la magnitud De lo que Dios iba a hacer Y dice Porque serás el padre de muchas naciones Te haré sumamente fructífero Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones Y de ellos surgirán reyes Y quien es el rey de reyes Y señor de señores Jesucristo O sea que todo este plan Estaba trazado incluso Para que Dios nos pudiera enviar al Salvador Que es Jesucristo Porque a través de Abraham Y de sus descendientes Es que nace Jesús Y algo que me parece maravilloso Es que a pesar de que Abraham Tenía una esposa Que no era fructífera Era estéril Dios aún le dice Que va a pasar O sea que Dios nos da cosas Que incluso nuestra mente humana No lo entiende Pero si nosotros nos dejamos guiar Por el Espíritu Santo Vamos a alcanzar el propósito Que Dios tiene A través de esa nueva identidad Recordemos que Abraham se equivoca Por el afán Porque dijo Bueno Dios me dio esta palabra Pero no ha pasado nada Pasan los años Y mi esposa no tiene hijos Ah tomemos una sierva Eso se lo dio Sara Y ahí es donde Dañan el plan de Dios Aunque todo lo que sucede En la medida Digamos que puede decirse Dios lo permite Pero ese no era El plan inicial de Dios Pero aún así La promesa se mantuvo Y Abraham fue padre De grandes multitudes Y aún lo es Porque viene todo de ahí De su simiente Es un ejemplo precioso Vamos a ver otro ejemplo Que es de Jacob A Israel Recordemos a Jacob Como el menor De su hermano Esaú Y como A pesar de todo lo que pasa En ellos Le invito a que lea Esta historia Dios aún le confirma Un propósito A Jacob Y veamos lo que dice O el significado De sus nombres Jacob Significa suplantador De la raíz De su nombre Se sabía Lo que iba a suceder Porque él suplanta A su hermano No sé si recuerda Que él se viste Como su hermano Va allí Ande su padre Para que lo bendiga Él recibe La bendición Y luego llega tarde Su hermano A recibirla Y ya que Ya lo había suplantado Pero Dios No conforme Digamos que con esto Que sucede Porque tal vez No era la forma Pero Dios ya sabía Que Jacob Iba a ser mucho mayor Que su hermano Él le confirma Un nuevo nombre Que es Israel Y este significa El que lucha Con Dios Y miren lo que dice Génesis Capítulo 35 9 al 10 Dice Ahora que Jacob Había regresado De Padam Aram Dios se le apareció De nuevo en Betel Y Dios Lo bendijo Diciéndole Tu nombre Es Jacob Pero ya no te llamarás Jacob A partir de ahora Tu nombre será Israel Así que Dios Le cambió el nombre Y lo llamó Israel Y a partir de ahí Dios empieza A ser fructífero Este pueblo Y empieza a darle Un poder mayor A este pueblo A lo largo de la historia Vemos como Israel Se vuelve una potencia En todo este territorio Empiezan a vencer A muchos pueblos Alrededor de ellos Y Dios bendice A Jacob Cambiándole su nombre Por Israel Y hay otro ejemplo Que es El nombre de Jesús Cuando Dios Nos regala Nuestro Salvador Y le confirma A María Que iba a tener En su vientre Al Salvador Del mundo Justamente Cuando le dice Esta promesa Lo confirma Así Jesús Como el Salvador Del mundo El significado De Jesús Es el Salvador Del mundo Y aquí Nuevamente Pasa lo mismo Vemos El propósito De Dios En todo Todo El plan Que Dios Tenía Con Jesucristo Estaba Designado Desde su nombre Y esto es algo Precioso Mira lo que dice Mateo Capítulo 1 Versículos 20 Al 23 Mientras consideraba Esa posibilidad Un ángel del Señor Se le apareció En un sueño José Hijo de David Acá se le aparece A José Porque José Estaba muy confundido De lo que estaba pasando No había desposado A su mujer A María Y todo esto sucede Que eran embarazos Como así Le dijo José Hijo de David Le dijo el ángel No tengas miedo De recibir a María Por esposa Porque el niño Que lleva dentro De ella Fue concebido Por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús De una vez Y lo llamarás Jesús Porque Él salvará A su pueblo A su pueblo De sus pecados Ese es el significado Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Todo eso sucedió Para que se cumpliera El mensaje del Señor A través de su profeta Miren La Virgen Concebirá Un niño Dará a luz Un hijo Y lo llamará Emanuel Que significa Dios está Con nosotros Y acá vemos Como el poder Del nombre De Jesús Es tan grande Porque no solamente Tiene un significado Sino que tiene varios Y cuando analizamos El nombre De Jesús Vemos todo El propósito De Dios Diseñado Para la salvación De todos nosotros Ahora Si pensamos En todo esto Y nosotros Somos Buenos hijos De Dios Y amamos Al Señor Con nuestro corazón Y entendemos Que a través De Él De Cristo Recibimos Una nueva identidad ¿No piensas En que tienes Algo Muy grande? Cuando yo pienso En esto Digo Gloria a Dios Porque No solamente Dios se conforma Con algo poco Sino que Dios Empiece a expandirnos De una manera Tan poderosa Que solamente Él lo hace Porque nos ama Y yo quiero Que hoy tú Si de pronto Aún no te has Decidido Por el camino De Cristo Te decidas Porque ya no vas A ser cualquiera En este mundo Vas a tener Una mayor identidad Y eso te da Una mayor responsabilidad Pero te da Unos beneficios Maravillosos Vamos al segundo Punto Que es Cristo Como el fundamento De mi identidad Ya no hablamos De una identidad Humana No hablamos De una identidad Que yo misma Me dio O adopte Hablamos De una identidad Que viene a través De Jesucristo Ahora la pregunta Es ¿Qué debo hacer Para tener Una nueva identidad En Cristo? Yo quiero No ser La misma Yo quiero Tener algo mayor ¿Cómo lo hago? Es muy fácil Debes creer En Él En Cristo Y a través De su salvación Recibirás Una nueva identidad Cuando Cristo Nos redime Cuando yo digo Señor Tú eres Mi salvador Y lo recibo Como tal Él limpia Mi pecado Transforma Mi vida Y me coloca Esa nueva Identidad Ese nuevo sello Algo que Me hace Distinta A los demás A los del mundo Y cuando creo En ello Es que Es cuando Dios empieza A armar Y a cumplir Su propósito En mí Mira lo que dice Segunda De Corintios Capítulo 5 Versículos 14 Al 17 Sea de una forma U otra El amor De Cristo Nos controla Ya que creemos Que Cristo murió Por todos También creemos Que todos Hemos muerto A nuestra vida Antigua Él murió Por todos Para que los Que reciben La nueva vida En Cristo Ya no vivan Más Para sí Mismos Más bien Vivirán Para Cristo Quien murió Y resucitó Por ellos Así que Hemos dejado De evaluar A otros Desde el punto De vista Humano En un tiempo Pensábamos Que Cristo Solo desde un punto Perdón En un tiempo Pensábamos De Cristo Solo desde Un punto De vista Humano Que tan Diferente Lo conocemos Ahora Porque ya Es real En nuestra vida Esto significa Que todo El que Pertenece Y esta palabra Es clave Todo el que Pertenece A Cristo Se ha convertido En una nueva Persona La vida Antigua Pasado Una nueva Vida Ha comenzado Cuando tú Tomas La decisión De seguir A Jesucristo Ya lo pasado Quedó allí Y comienzas Algo nuevo Ya no miras A Cristo Como algo Lejano Como algo Que yo he Escuchado Pero te vas Hacia tu humanidad Sino que ya Miras a Jesucristo Como algo real En tu vida Algo que Verdaderamente Vive en ti Y es cuando Ya Esa nueva Vida Comienza Y esa nueva Identidad Empieza A dar Flote Y empieza A dar Frutos Para ese Nuevo Propósito Pero ya Me ha alejado Del pecado Ya el pecado Quedó atrás Ahora soy Nuevo En Jesucristo Primera de Pedro Dos Nueve Al doce Dice Pero ustedes No son así Esto fue lo que Leímos al principio Pero quiero que Prestes atención Pero ustedes No son así No son como Los demás Ustedes decidieron Aceptarme Ustedes ya no son Como los otros Porque son un Pueblo Elegido Son sacerdotes Del Rey Una nación Completamente Santa Posesión Exclusiva De Dios Tú ya no le Perteneces A nadie Ya no le Perteneces A Satanás Que dominaba Tu vida A través Del pecado Ya no le Perteneces A esta Carne Que te Incita A volver A ese Lugar Ya esto Muere Ahora tú eres Posesión De Dios Exclusiva De Dios Por eso Pueden mostrar A otros La bondad De Dios Por eso Es que Cuando hay Un verdadero Cristiano En un grupo Secular Sobresale Y aún Sin él Tener que decir Todo el tiempo Es que yo soy Cristiano Es que yo creo En Dios Es que yo voy A la iglesia No necesita Decir eso Porque su propio Testimonio Habla de sí Habla de Cristo Ya no eres El grosero No eres El que Hace trampa No eres El que te Vas A lugares Donde sabes Que te vas A perder En el licor No participas De cosas Que no te convienen Y ya todos Dicen Wow Él es diferente Y tú no te Imaginas Como a través De tu testimonio Puedes llamar A otros A servir A Cristo A creer En Cristo O A través De tu testimonio Mal Llevado Puedes llevar A muchos A perderse Dice Pues él Los ha llamado A salir De la oscuridad Y entrar A su luz Maravillosa Y escucha esto Antes No tenían Identidad Como pueblo Eran ahí Hay Algún aparecido Por ahí No le Pertenecían A nadie Acá dice Ahora son Pueblo De Dios Antes no Recibieron Misericordia Ahora Han recibido Misericordia De Dios Así que la identidad De Cristo Se refleja En nuestras Acciones La identidad De Cristo Se refleja En nuestras Acciones Y esto Quiero que lo Tengas presente Lo que tú Hagas Lo que tú Eres Lo que tú Dices Lo que tú Piensas Siempre Debe Mostrar A Cristo Si esto No está Sucediendo Entonces Estás Aquí Y no Has nacido De nuevo Quien nace De nuevo Arranca una vida Completamente Libre De pecado Tienes Conciencia De pecado Viene el Espíritu Santo A decirte No Eso que tú Estás haciendo Está mal Ten cuidado Ven por aquí Pero cuando No sientes Nada Entonces Sigues acá Y no has Nacido de nuevo Y para tener Todo esto Necesitas Nacer de nuevo Dice Primera de Pedro Capítulo 2 11 al 12 Y aquí Es algo Que leímos Ya al principio Pero quiero Que le pongas Atención Porque nos Da las Indicaciones De cómo Comportarnos Si tenemos La identidad De Cristo Dice Queridos amigos Ya que son Extranjeros Y residentes Temporales No pertenecen No pertenecen A este lugar No perteneces Al mundo No perteneces Al pecado No le perteneces A Satanás Les advierto Que se alejen Y esto Y esto Y esto es muy Interesante Que use La palabra Advertir Esta palabra Me indica Que no es Que estemos Exentos De pecado Quiere decir Que no es Que no estemos Exentos Perdón De caer en tentación Porque es que Satanás Siempre está Como un león Rugiente Mirando A quien Devorar Y si nosotros Nos descuidamos Así si un poquito Y empezamos A abrir puertas Satanás Entra ahí Y nos puede Hacer Caer Así que esta Advertencia Va para ti También Que te puedes Creer muy fuerte En la fe Y dices Yo Yo voy a pecar ¿Cómo se te ocurre? Yo Si yo soy Completamente santo Ah Ojo Porque La santidad Viene a través De Cristo No por Lo que tú Hagas Y tú eres Santo Porque está Cristo en el Medio Quien te redimió De tus pecados Pero todos Estamos ahí En advertencia Porque podemos Caer en la Tentación De Satanás Dice Les advierto Que se alejen De los deseos Mundanos Que luchan Contra el alma Esta lucha Me habla De perdición O condenación O salvación De derrota O que soy Justificado Ante Cristo Ante Dios A través De Jesucristo Me habla De esto Después dice Procuren Llevar una vida Ejemplar Entre sus vecinos No creyentes Entre sus amigos Entre su trabajo Que ellos sepan Que hay algo Diferente En ti Que tú crees En Jesucristo Y no vives Como ellos Dice Así Por más Que ellos Los acusen De actuar Mal Si sucede Algo Verán Que ustedes Tienen una Conducta Honorable Y le dan Honra A Dios Cuando Él Juzgue al mundo Cuando los miren A ustedes Van a decir No Es una persona Honorable Esa persona No hizo eso Porque es correcto Pero cuantos Cristianos Están en una Cantidad de Problemas Por corrupción Porque no Dan testimonio Y entonces Ahí Si no pueden Decir No Él no fue Antes dudan Y pueden decir No es que Él pudo haber sido Entonces Ojo con nuestro Testimonio Romanos 6 Versículos 5 Al 11 Dice Dado que Fuimos unidos A Él En su muerte También seremos Resucitados Como Él Sabemos que Nuestro antiguo Ser pecaminoso Fue crucificado Con Cristo Para que el pecado Perdiera su poder En nuestra vida Cristo fue crucificado Para que el pecado Perdiera su poder En nuestra vida Porque ahora Quién nos domina Ahora Quién está ahí Cristo Y nos ha dado Y nos ha dotado Del Espíritu Santo Ya no somos Esclavos Del pecado Pues cuando Morimos con Cristo Fuimos liberados Del poder Del pecado Y dado que Morimos con Cristo Sabemos que También Viviremos Con Él Viviremos Con Él Esa es la Nueva identidad Estamos seguros De eso Porque Cristo Vive 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 para la Gloria De Dios Así también Ustedes Deberían Considerarse Muertos Al poder Del pecado Y vivos Para Dios Por medio De Cristo Jesús Así que es muy fácil Si queremos Si queremos tener Una nueva identidad Necesitamos a Jesucristo ¿Cómo lo hago Creyendo en Él Cuando acepto A Jesús Viene Mi redención Limpia Mi pecado Me libera De ese pecado Yo ya no soy Esclavo De ese pecado Le pertenezco A Cristo Morí A todas Esas pasiones A todos Esos deseos Morí A todo Esto Esto La carne Morí A lo que me Incita a fallar Y ahora vivo Para Cristo Y si viene una tentación Estoy tan fortalecido En Jesucristo Que voy a desecharle Voy a decirle No Y el Espíritu Está ahí Y algo muy hermoso Es que No solamente Tenemos una nueva Identidad Un nuevo propósito Algo mayor Porque Dios Cuando adopta A sus hijos Les da Grandes Propósitos Grandes Promesas Dios hará Cosas contigo Maravillosas Si tú le Permites A él Actuar En ti Ya no serás Uno más Dios tendrá Ministerios Gloriosos Para expandir Su palabra Con esa Nueva identidad Pero hay algo Muy lindo Y es que A través De esto Tenemos La esperanza En mi nueva Identidad Ya tenemos Una esperanza Tenemos un futuro No solamente Nos quedamos En el presente Sino que estamos Tan seguros De nuestra Nueva identidad Que esto Nos guía A una esperanza A un futuro A algo mayor En el futuro Y quiero que lo Lo entiendas Dice Estas promesas Perdón Estas son promesas Que Dios entregó A su pueblo Solamente A su pueblo Si tú quieres Ser parte De este pueblo Tienes que hacerlo Tienes que reconocer Que necesitas A Jesucristo Ahora Por medio De Cristo Recibimos Estas promesas Porque somos Sus hijos Recibimos esto Porque somos Sus hijos Cuando yo pienso En que soy Hija de Dios Pienso en algo Tan grande Porque no estoy Hablando de cualquiera Estoy hablando Del creador Del universo Del Señor De todo lo creado Estoy hablando Del majestuoso Del poderoso Yo soy Hija de él Así que lo que Dios Tiene para mí En el presente Es maravilloso Pero lo que Dios Tiene para mí En el futuro Es aún más glorioso Dice Isaías Capítulo 56 Versículo 5 Les daré Dentro de las paredes De mi casa Un recordatorio Y un nombre Por eso les decía Que en el reino De los cielos No solamente Seré Viviana Peña Sino que Dios Tendrá algo mayor Para mí Tiene un nombre Dios mismo Elige tu nombre Tu identidad Tu propósito El Dios De los cielos El creador Del universo El rey De todo lo que existe Te dio un nombre Te dio un propósito Te dio una identidad Mucho más grande Del que hijos O hijas Pudieran darles Mucho más grande O sea que Dios no escatima En darnos Algo maravilloso Algo mejor Pues el nombre Que les doy Es eterno Nunca Desaparecerá Cuando nosotros Morimos Físicamente Ya Queda ahí En el olvido Desaparece Pero es que Nosotros tenemos La mirada En lo eterno Nada Acaba aquí Cuando ya Partimos Con el Señor Tenemos Algo eterno Y lo que Dios Ha diseñado Para todos Sus hijos Es incluso Mayor Que esos nombres Hijos E hijas Y yo pienso Ahorita En mis hijos Y pienso En ese amor Que yo le tengo A mis hijos Y digo Es un amor Sin límite ¿Cómo será Dios Que me está Diciendo Que es mayor Ese nombre Que el de hijos Es mayor Y yo quiero eso Y yo quiero Que tú lo aceptes Dice Isaías Capítulo 62 Versículo 2 Las naciones Verán tu justicia Y los líderes Del mundo Quedarán Cegados Por tu gloria Muchos ojos Verán esto Y muchos Que no Aceptaron A Cristo Como debían Hacerlo En el tiempo Que él ha dispuesto Para esto Verán todo esto Y dice Tú recibirás Un nombre nuevo De la boca Del Señor Mismo Todos aquellos Que hemos creído En él No estaremos Como espectadores Viendo el final Como algo Doloroso Porque Hemos sido Condenados Sino todos aquellos Que recibimos A Cristo Vamos a estar Viendo esto Diciendo Gloria al Señor Y él mismo Pronunciará De su boca Nuestros nuevos Nombres O sea que La nueva Identidad En Cristo No es Cualquier Cosa Y hay que Pagar Un precio Aquí en la Tierra Por supuesto Hay que Correr Esa carrera Con baches Dificultades Por supuesto Pero es que El final Nos traerá Algo Mayor Y es como Una carrera Literal Si yo Logro Cumplir Esa carrera En este Mundo Cuando Dios Me vea Me va a dar Ese mayor Premio Que es ese Nombre Pronunciado En su boca Que será Eterno Y que Nunca Desaparecerá Quienes Reciben Una nueva Identidad En Cristo Por medio De su Salvación Yo tengo Que reconocer Que Él es Mi Salvador Tendrán Un futuro Y una Esperanza Nueva Y esto Se llama La vida Eterna Muchos Creen Que cuando Morimos Ya Esto se Acabó Pero es El comienzo De la Eternidad Y si Tú no Aceptaste Al Señor Jesús Tu destino Será La condenación Pero si Tú Aceptaste Al Señor Como tu Salvador Y reconoces Que lo Necesitas Que Dependes De Él Reconoces Que Él Te libró Del pecado Y ahora Te ha hecho Nuevo Es cuando Él Dice Tienes Un futuro Y una Esperanza Conmigo Que es El reino De los cielos Es la Vida Eterna Donde No hay Dolor Donde No hay Tristeza Donde Estaremos Adorando A nuestro Señor Continuamente Donde Verás Cosas Maravillosas Donde No te Vas A separar Del Amor De Dios Vamos A leer La palabra En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 12 Que dice A todos Los que Salgan Vencedores Y aquí Quiero que Vuelvas Al cuadro Que te Decía De la Carrera Estamos Corriendo Una carrera Difícil Este mundo No es Fácil Este mundo Tiene Muchas Cosas Tentaciones Pecado Dolor Tristeza Amargura Ansiedad Pero cuando Tú salgas Vencedor Derrotando Todo esto Teniendo Al Señor Jesús En tu Corazón Yendo Con Él Al propósito Que Él te Ha dado A través De esta Nueva Identidad Y cuando Salgas Vencedor Los haré Columnas En el Templo De mi Dios Y nunca Tendrán Que salir De allí Yo Escribiré Sobre Ellos El Nombre De mi Dios O sea Tendremos Un nombre Mayor Y ellos Serán Ciudadanos De la Ciudad De mi Dios Tú no Perteneces Acá Perteneces Allí Si tú Lo Quieres Hacer La Nueva Jerusalén Que desciende Del cielo Y de mi Dios Y también Escribiré En ellos Mi Nuevo Nombre No estamos Hablando De cualquier Cosa Creen en el Señor Jesús No es Cualquier Cosa Mi Motivación Para creer En Cristo No debe Ser Ay no Me voy A perder En el Infierno Tu motivación Es amar Al Señor Es reconocer Que dio Su vida Dio Todo Por ti La base Está en el Amor De Cristo Y cuando Yo creo En ello Sé que voy A recibir Algo Mayor Y será Eterno Y será Glorioso Es algo Que yo Ni siquiera Me puedo Imaginar Porque si Dios Ha hecho Tantas Cosas Conmigo Aquí en La Tierra No me Imagino Todo lo Que tiene Preparado Para mí Allí En los Cielos Filipenses Y muchos A quienes Les han Predicado Como yo Te predico A ti A través De Cristo Y a través Del Espíritu Y te estoy Diciendo Escucha Muchos Que no Creen Y no Creyeron Verán Esto Y dirán Verdaderamente Este era El Hijo De Dios Así Tal cual Como pasó En la Cruz Como pasó Con estos Centuriones Cuando vieron En la Cruz Y vieron Todo lo Que pasó Cuando Él muere Dicen Verdaderamente Este era El Hijo De Dios Estás A tiempo De recibir Algo Especial De parte Del Señor Y termino Con esto Apocalipsis 21 Versículo 5 Al 7 Dice Y el que Estaba Sentado En el Trono Dijo Miren Hago Nuevas Todas Las Cosas Entonces Me dijo Escribe Esto Porque Lo que Te digo Es verdadero Y digno De confianza También Dijo Todo Ha Terminado Todo Ha Terminado Yo soy El Alfa Y la Omega El Principio Y el Fin A todo El que Tenga Sed Yo le Daré A beber Gratuitamente De los Manantiales Del agua De la Vida Los que Salgan Vencedores Heredarán Todas Esas Bendiciones Y yo Seré Su Dios Y ellos Serán Mis hijos La invitación Es muy sencilla Quieres Pertenecer A ese Grupo De Vencedores Si de pronto Tú ya Perteneces A ese Grupo Porque Le has Entregado Tu vida Al Señor Jesús Pero Vives No Tan bien Como Deberías Hacerlo Vives Ahí Como Como que Si yo Amo al Señor Y a veces Como que La embarro Y vuelvo Y estás Ahí en Un vaivén Eso No es Tener Una nueva Identidad En Cristo No es Ser un Verdadero Hijo De Dios Te invito A ti Para que Te mantengas Firme Para que Luches Y seas Uno de esos Vencedores Que lleguen A esa Meta Ahora te Hablo A ti Que de pronto Has escuchado Tanto De Cristo O tal vez Es la primera Vez Que lo Haces Y Sientes En tu Corazón Que tienes Que aceptarlo Porque el Espíritu Te está Diciendo Ven Yo quiero Que pertenezcas A mis Hijos Yo te invito A ti A que Tú Aceptes Al Señor Jesús Es la Mejor Decisión Que vas A tomar En tu Vida Vas A tener Que luchar Si El Peso O la Cruz Que vas A llevar No va A ser Fácil Pero Tienes Una Garantía Tienes Un Futuro Y Una Esperanza En Lo Eterno Padre Yo te Doy Gracias Señor Por este Mensaje Gracias Porque cada vez Que leemos Todo esto Hemos Reflejado El gran Amor Que tú Tienes Por nosotros Es algo Que no No tiene Explicación No sabemos Ni cómo Describirlo Hoy 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 quiero Pedirte Señor Por todos Aquellos Que quieren Reconocerte Como Su Señor Su Salvador Te pido Que entres En su Corazón Y si tú Eres Uno De Estos Dile Señor Hoy te Acepto Como mi Señor Y mi Salvador Te pido Perdón Porque sé Que te He fallado Perdóname Porque tú Me has Hablado Tantas Veces Y yo No he Querido Escuchar Y yo Quiero Aceptarte Quiero Que me Des Quiero Tener Esa Nueva Identidad Quiero Que tú Me Des Un Nuevo Nombre Un Nuevo Propósito Un Nuevo Futuro Una Nueva Esperanza Gracias Señor Porque yo Sé que Este Mensaje Ha sido De Salvación De Reconciliación De Empezar De Nuevo De Poder Ser Llamados Verdaderos Hijos De Dios Y Tener Una Nueva Identidad En Cristo Jesús Hoy Te Doy Gracias Padre En El Nombre de Jesús Amén Iglesia Que Dios Los Bendiga Compartan Este Mensaje Muchos Necesitan A Cristo Tú Ya Recibiste Ahora Haz Que Otros Reciban Que Dios Los Bendiga Y Nos Vemos En Otra Oportunidad Queremos Que Hagas Parte De Nuestra Iglesia Digital Encuéntranos En Facebook Y Youtube Como Iglesia Cristiana Filadelfia JB En Instagram Arroba Iglesia Filadelfia JB En Twitter Arroba Filadelfia JB No Olvides Visitar Nuestra Página Web www.iglesia Filadelfia JB Y Nuestra Aplicación Móvil Filadelfia JB App